Recientemente, durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller de la Federación Rusa denunció cómo en el escenario convulsivo del conflicto de Ucrania se libra una batalla que va más allá de las fronteras físicas, poniendo a prueba la capacidad de resistencia del gigante eslavo, así como la resiliencia del pueblo ucraniano que resulta ser otra víctima del gobierno totalitario de Zelensky y las potencias involucradas. En esta encrucijada, Occidente ha encontrado en Ucrania un terreno fértil para evaluar las altas capacidades militares de Moscú, al tiempo que promueven su propia industria armamentística, ganando mucho dinero con ello a costa de las vidas de los soldados ulocales. ¿Pero cuál es el verdadero trasfondo de este conflicto? ¿Qué denunció el canciller ruso en la ONU? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande A estas alturas y después de casi dos años de conflicto bélico, para nadie es un secreto que lo que pretende lograr Kiev y sus socios occidentales en la confrontación con Moscú no es ni la libertad, ni la paz, ni el bienestar del pueblo ucraniano. Es por esta razón que el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, realizada el pasado lunes, dijo las verdades que muchos conocen pero que pocos se atreven a decir en voz alta. La realidad es que, a pesar del completo fracaso de las fuerzas armadas ucranianas en el campo de batalla, subrayó Lavrov, los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev siguen empujando con persistencia maníaca a continuar el enfrentamiento militar sin sentido. Además, el canciller alertó en relación al hecho de que Kiev ha optado, en medio de su desespero, por atacar de forma metódica, despiadada y deliberada a instalaciones puramente civiles en Rusia, aun cuando estas no representan ningún peligro para su país. Además, destacó que este vil acto se realiza con armas suministradas por Occidente. Lo más llamativo de estas acciones, que conforman un delito, sin duda alguna, es que no han generado la más mínima preocupación desde el conjunto de países que conforman el Occidente colectivo, a pesar de que estos se hacen llamar a sí mismos demócratas y respetuosos del derecho internacional. ¿Qué pasaría si Ucrania deja de combatir? Se preguntó el moscovita ante la evidente realidad que demuestra que los soldados ucranianos no quieren ya luchar contra Rusia y de paso no tienen la posibilidad de ganar, respondiéndose a sí mismo con estas palabras. Se salvarán las vidas de cientos de miles de aquellos a los que las autoridades de Kiev intentan capturar como ganado en las calles, en los bares, en las iglesias, así lo dijo, asegurando que la intención de Zelensky es arrojarlos como carne de cañón para que ofrendan la vida por los intereses geopolíticos occidentales, o como dicen, por los valores democráticos. Además, el canciller resaltó que el pueblo ucraniano no tiene y nunca tuvo intereses directos en esta conflagración. Por el contrario, los intereses pertenecen a los anglosajones y a la corrupta cúpula de Kiev, encabezada por un Zelensky decolorado que teme que si se logra la paz, esto signifique el fin de su liderazgo político. Según lo señaló Humberto Morales, académico y experto en historia rusa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Occidente ha difundido la narrativa de que la caída de Ucrania en manos de Rusia desencadenaría un maléfico plan para apoderarse de Europa, o al menos de Europa Oriental. En este contexto, Morales considera que justamente esta narrativa es la que justifica el continuo apoyo armamentístico a Kiev y convierte a Ucrania en un laboratorio para probar estrategias y armamento con miras a futuros conflictos más serios dirigidos contra Rusia. Además, el catedrático destaca que la falta de voluntad de paz y negociación por parte de Washington y la Unión Europea responde a su interés en atizar el conflicto para desgastar económicamente a Moscú, a pesar del fortalecimiento inesperado de la economía rusa frente a las sanciones occidentales. El analista también señala que Ucrania es utilizada como escenario de prueba para todo tipo de armamento, incluso armas obsoletas o poco eficientes, con la finalidad de reforzar los arsenales de los ejércitos occidentales, especialmente el estadounidense. Es probable que se intente rearmar con nuevos arsenales a los ejércitos de Occidente, sobre todo al estadounidense, con la idea de probar armamento de mayor capacidad de disuasión. Así lo consideró el mexicano, afirmando que Washington tiene varios frentes geopolíticos abiertos en el mundo y podría beneficiarse de estas pruebas en territorio ucraniano. Por su parte, el maestro de estudios políticos europeos, Daniel Muñoz, destaca que la caída de Ucrania frente a las fuerzas rusas significaría una pérdida de influencia y hegemonía para Occidente a nivel global. Además, resalta que la producción de armas es una de las principales industrias de exportación del imperio, solo superada por la industria del entretenimiento, principalmente Hollywood. Por lo tanto, avivar un conflicto bélico con armamento costoso favorece a los lobbies armamentistas estadounidenses y otros intereses económicos occidentales. Tristemente, lo que significan estos análisis es que tanto los socios de Kiev como el mismo Zelensky y su cúpula diplomática y militar no tienen ninguna intención de lograr la paz. Por el contrario, parecen querer insistir con una empresa que tienen perdida desde hace mucho tiempo ya. En este sentido, lo que está aplicando Occidente para continuar con su conflicto, que mantiene felices a los lobbies armamentísticos estadounidenses, es una sofisma que le asegura el apoyo de gran parte de Europa, bien sea por intereses económicos o por el temor al coco que le está vendiendo Washington. Asimismo, Lavrovó también destacó que el plan de paz de Zelensky es lo que llama un camino a ninguna parte, pues este se trata de que Rusia se repliegue y abandone los territorios que logró liberar del totalitarismo del régimen de Kiev, aun cuando está ganando sobradamente, lo que demuestra que su interés primordial es trancar el juego para hacer felices a sus amos. En contraposición a esto, Lavrov recordó en su intervención en las Naciones Unidas que Moscú siempre ha estado abierta a la negociación y a sentarse con su némesis en aras de conseguir la paz y, con esto, la tranquilidad del pueblo ucraniano y de los territorios liberados. Cabe recordar que nunca hemos renunciado y siempre nos hemos mantenido dispuestos a negociar, así lo expresó el diplomático, a pesar de ser este el país que va a la cabeza de la conflagración y que tiene los mayores éxitos en esta, lo que no deja lugar a dudas acerca de quién es quién en este conflicto. Finalmente, muchas cosas se dijeron en la ONU, de la que Rusia siempre sale con la cabeza en alto. Con el acto extremista del ataque al North Stream, perpetrado por Washington y sus socios, y el preocupante negocio que tiene Ucrania con el armamento que consigue de Occidente, del cual se ha descubierto que al menos el 70% termina en el mercado ilegal, nutriendo conflictos en el Medio Oriente y el resto del mundo, ante la mirada complaciente del tío Sam, al que solo le interesa quedarse con los billetes verdes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es, Voz de la Patria Grande